¡Pero madre mía, chavales! ¿Qué estáis haciendo? ¡Madre mía! ¡Arbustín táctico! ¡Mototrupo! ¡Brandi Flux táctico! ¿Pero qué hacéis así, chavales? ¡Madre mía! Bueno, venid para acá que os explico lo que vamos a hacer en el día de hoy Pero, 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 antes de empezar, todo el mundo tiene que dejar un like con su calabaza Todos los suscriptores dejad un like con la calabaza ahora mismo Que para el que no sepa lo que es la calabaza, pues es la cabeza, ¿vale? Así que dejad un like con la cabeza, suscriptores Es el reto del día de hoy ¡Adiós! ¡Adiós, Mariana! Bueno, pues el día de hoy, chavales, estamos aquí en este parkour carrera O vi hace unos meses, o bueno, hace como dos meses, ¿no? Esto es como Roblox, ¿no? Sí, ya hicimos uno como hace un tiempo De hecho, puedo mirar exactamente cuánto tiempo hace Pero creo que como un mes o algo así, ¿no? Sí, un mes, aquí está Imposible carrera de motos hace un mes Así de bueno, básicamente trata de superar esta carrera hasta el final Arbustín y superar los diferentes obstáculos Y el ganador... ¡Escúchame que tiene premio hoy! ¡Que tiene premio! ¡El que gane hoy llega el primero! Le voy a regalar el pack de Swellington de la tienda con mi código en Fortnite Así que el pack nuevo de Swellington de la tienda se lo vamos a regalar, ¿vale? ¡Qué mayor! Ponernos aquí, ponernos aquí, ponernos aquí Empieza esto, ¿eh? ¡Oh, madre mía! ¡Es una carrera! ¡Es una carrera, claro! ¡Vamos! Si te estoy diciendo que el primero tiene premio ¡No me frena, eh! Oye, hay que esperarnos o algo ¡Madre mía! ¡Diez! ¡No, no, no, no! Tranquilos A ver, vamos a hacerlo de otra forma Voy a tirar un petardo No, a ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque es que no se puede hacer de nueva forma ¿Cómo se hace eso, lo de calentar los motores? ¡Eh, flechita abajo! ¡Flechita abajo! ¡Bueno, pues a la cuenta! Bueno, eh, bueno, yo cuento Venga, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Que no me arranca! ¡Tío, se me ha calado la moto! ¡Grande, flotón! ¡Spooky, skitty, skrhelaton! Yo soy jugador profesional de moto Así que, suscriptores, todos los que estais viendo mi vídeo, voy a ganar Por cierto, los obstáculos cada vez se van poniendo más interesantes y más culminantes Bueno, me he comido la bandera, tío Yo me salto hasta los checkpoints La bandera no es transparente ¿Os podéis creer que me acabo de comer la bandera, tío, y me he quedado parado? Qué bueno soy, suscriptores ¿Qué es eso? ¿Qué es lava? ¿Los chicas ahí con los rojos? Yo he jugado esto, Kichishi No me lo puedo creer No paro de caerme en los rojos Vale, vale, Kaobeta se está yendo muy lejos Ese es un triple rata, ¿vale? Nada, no salgo de los rojos No me frena Qué asco, llevo aquí media hora, si no me hubiese ganado ya Por cierto, quiero anticipar algo Antes de que Kaobeta lo descubra él mismo Los suscriptores han iniciado una funa A Kaobeta ¿Por? Por jugar todos los Tycoon del Fortnite, ya se lo han dicho Después soy yo el que lo dicen, ¿eh? Sí, sí, sí Oh, que vienen La rata Yo por lo menos digo cuál juego Igual no Vamos Perfecto Tú lo que eres una rata Esto ha jugado en el Roblox Así que tienes ventaja Yo lo he jugado No, esto yo lo jugué Esto lo jugó alguien ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero... Está complicado, Javi Yo te llevo aquí media hora Bro, bro, bro Me falta un checkpoint No pasa nada ¿Se puede? ¿Cómo vamos a pasar esto? Es mi pregunta Mira, estamos aquí ya Me he vuelto ¡Ay, Blandi Flu! Aquí vi a Blandi Flu yo Me lo he pasado En el directo Me lo he pasado Yo voy a estar esperando Porque soy un ratatopín Bastante ratatopo Por cierto, suscriptores ¿Me escucháis bien el audio? ¿Me escucháis bien? ¿O me escucháis mal? Es que me lo he bajado un poquito El audio Madre mía ¡Ah, qué asco! ¡Dura coveta! ¡No puede ser! La tática es esperar Mira Vamos, Agustín Esperas, tranquilito ¡Caveta! Dale, coña ¡Caveta, dice! ¡Me estoy empujando! ¡Vamos, güey! ¡Qué güey! Que agarre el checkpoint ¿Los esperamos o nos vamos como ratones? No, no, no Esperadme a mí, que lo que queráis Venga, los espero en este Madre mía, haciendo polteretas Madre mía ¡Vamooos! La moto va muy mal, eh ¡Caveta es muy mal! Es que ayer se manejaba con el R2 Y ahora con el John Finks Es verdad Ahora es con el joystick obligatorio ¡Oye, Agustín, tu moto es verde, tío! ¡Qué asco! ¿Cómo lo has conseguido? Mira, mira, voy a hacer un caballito ¿Cómo se hace? ¡Javi, tío, eres una rata, tío! ¡Mírame! Menos mal Es el Javi Ma con la motoneta ¡Vámonos, vámonos, que vienen! ¿Qué? No, que falte yo Espera, ¿a Blanifluble? Venga, vamos a esperarlo Cuando hay un nivel así muy difícil Nos esperamos Porque somos hermanos Tío, ¿qué es esto? ¿Javi, dale al móvil? No, no, no Al móvil no le voy a dar, eh ¿Qué pasa con el móvil, chaval? ¿Qué te vas al inicio del todo? Venga, tirate abajo, Agustín Estos son los jackas ¡Vamos! Tírate ¡Los jackas! ¡Los dos extremos! ¡Ve, tío! Que se tiran con los carritos Aquí viene 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 ¡Ve por los lados, Blanifluz! ¿Qué es lo que estoy haciendo? Copyright ¿Cómo se ha cambiado de asiento? Yo no puedo ¿Ah, sí? ¿Esto qué es? ¿Cómo lo hace? Vamos a ver Después de este vídeo Hay que ver Si el suscriptor nos ha hecho ya La canción O último aviso Es verdad Suscriptor Ahora no es la canción Que necesitamos tema Para ponerlo de fondo Nuestros vídeos Sin copyright Por favor ¡Halo! Sin copyright, eh Pero Blanifluz ve lento Mira la vista Vamos esto, ahora Ah, que Blanifluz Blanifluz va por los Por los Mira, mira Ahora es más malo que Ahora, ahora Vale, vamos ¡Ah! Dios mío ¡Ah! Vale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Que viene la rata ¿Eh? ¿Cómo que rata? La rata pelangana Oye, por cierto Nos irás a dar explicaciones Se nos ha olvidado, eh Preguntale a Blanifluz ¿Dónde ha estado estos días? Ya puedes estar explicando En marinador No, mira Yo te lo explico Estaba descansando de los haters Eso no es una excusa, eh Hatearlo más ¿Cómo que descansado de los haters? Yo no he descansado de los haters nunca No, 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 no digas hatearlo más Que a mí me ha llovido comentario de Blanifluz El pobre, eh Bueno Yo, que no paraba No paraba de De comentar lo mismo Todos los vídeos Todos los vídeos Pero bueno Menos mal Un buen vídeo Sin Blanifluz ¿Qué hacemos nosotros Con los comentarios de los haters? No les hacemos caso Qué bien que habéis echado Blanifluz Todos No vale Me han tirado los dos Es que son muy guiones Los vídeos son mejores Porque ahora no está Blanifluz De todo Mentira Todos somos un equipo Y formamos una perfecta armonía Agustín Bueno, bueno Pues venga rata Te vas para abajo Yo sigo avanzando, eh Vas a seguir avanzando Me he quedado ahí quieto Yo también Se me ha ponido complicada la cosa, eh ¿Pueden medir la velocidad de ustedes? Yo no puedo Sí, claro que no Es muy difícil Con la Playstation Ojo que me lo estoy pasando todo, eh La Ballastation 5 ¿Eso qué es, Javi? Vale, vale, vale Muy difícil este Acá yo voy a todas velocidades No puedo parar No puedo parar Tío Madre mía Esto ya está complicando Madre mía, si tú lo estás viendo esto, tío Que no puedo frenar Por cierto El creador de este mapa Que me lo ha hecho para mí Haznos más, ¿vale? Que está bastante divertido Me gustan como son estos mapas Están muy buenos ¿Quién te la ves? Lo he hecho de loco ¿Vamos? Perfecto ¡Vamos! ¿Esto cómo es, Blandifluz? Eh, tienes que pillar el timing Pues si me lo he pasado a la primera Bueno, yo voy a ganar, gente El timing Luego los suscriptores me dicen Javi, no esperes, no esperes Pues no voy a esperar Me voy Pues si no esperas Dura el vídeo 6 minutos No No, porque es que esta carrera Tiene 500 niveles Que lo he leído en la descripción 500 niveles 500 niveles Pues bueno, 10 horas de vídeo, gente Aquí recogerlos con la caos Con las magdalenas Es verdad Suscriptores ¿Cómo se llama allí? O sea, las magdalenas existen en Latam ¿También o no? Hombre, supongo, ¿no? O se llama de otra forma Yo creo que eso... Yo creo que eso es español, eh Magdalenas Sí ¿Veis? No existe Lo sabía No existe Pero a lo mejor solo en Perú Porque... Es como un cupcake Literal Es un cupcake Sí, sí, sí Pero ya no sé ¿Cuál se llama cupcake? Cupcake Entonces no hay ninguna que no sea Sin relleno Sin relleno Es solo... Una magdalena es el cupcake Solo bizcocho En plan, sin nada Sin chocolate Y ni nada Sí, pero no me acuerdo ¿Qué se llama? Bizcocho, ¿no? Me acuerdo Bizcocho puede ser que se llama Vale, vale, vale Yo es que soy un total cocinero, eh ¡Vamos! Es el... Es el... Es el... Es el... Ostras, este nivel que es, tío Mira, Landifluo Tienes que hacer así O si no, no eres el verdadero hacker Mira, 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 hacker ¿Cómo se supone que hay que pasarse esto? No agarré el checkpoint ¿Qué asco, tío? Ya me iba a pasar normal No, este checkpoint no es el hacker ¡No! Chavales, vais a flipar con lo que hay aquí, eh ¿Eh? No Creo que me lo puedo saltar los dos a la vez ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Arbustín hace eso Eh... Mira lo que voy a hacer yo Cantarlos a la vez A ver, nos cagamos Vale, os explico, eh Que aquí es muy difícil ¿Verdad, tío? No sube Gente, es súper difícil esto, ¿vale? Os lo explico Pero ¿por qué no salta el personaje? ¡Vale, Flush! ¡Aquí abajo! ¡El personaje! ¡Vale, Flush! Vamos a esperarlo, vamos a esperarlo Que esto es muy difícil ¡Perucos! ¡Estoy intentando! Me cae gut Está un poco complicadillo, eh A mí el personaje Vale, me empacaba Mira, mira cómo salto Soy un saltimbanqui Javi ¿Qué estabas haciendo, rata? Nada Intentar tirar a la ratita A la ratita presumida Pelangana Ven para acá Estoy llegando Vale, Arbustín por aquí abajo Me tiro solo Vale, ¿y Caobeta dónde está? Javi, no he pillado el punto yo Así que no seas rato Ojalá esto fuese como GTA Que se puede tirar a la gente ¡Oh! Sí, porque no, si te enganchas a la cadena ¡Ya se esperanme! ¡Pam, pam, pam, pam! Era mentira eso De Caobeta en la motoneta ¡Ay, me he muerto! ¡De Caobeta! ¡Vamos, Caobeta! Ven ya, que te estamos esperando Nos estás dejando en ridículo, Caobeta No hace como ustedes lo hacen A mí Porque somos pro players Hombre, hemos jugado muchos parkour, eh Mira, Javi ¡Mira, Javi! ¡Y este, y este! ¡Y esta vuelta para aquí! ¡Pero vamos! ¡Mira, tío! ¡Es tonto, joe! ¡No, mira! ¡Bus de experiencia! ¿A ver? ¡Bus de experiencia! ¡A venta de experiencia! ¡Soy usted lo aprovechado! ¡50! ¡¿Qué?! ¿Qué pasó? ¡Ya ha llegado, ya ha llegado la gana! ¡No le deis al móvil nunca! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Te lo he dicho, Javi! ¡Te lo he dicho! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo, chaval! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡No, no, no! Yo llego rápido Que no, que yo llego rápido, hombre No necesito Oye, lo voy a tirar al móvil Mira, en el suelo lo digo ¡Yo también! ¡Tiradlo, tiradlo! ¡Pero tío, crey dosis con él! ¡Cobeta! ¡Pero que estas ratas siguen avanzando, Javi! Da igual Yo voy rápido ya ¡Es Cobeta, mira esta Cobeta! ¿Se ha ido a Javi? ¿Esperamos o no? Porque Cobeta va a 10 niveles por delante A ver, intentad avanzar y ya veréis costillos Con lo bueno que son ¡Venga, vamos! ¿Vale? ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Es muy bueno! ¡Motoriquí! Cobeta, no te rías, ¿eh? ¡Insulto a los peruanos! ¡Wooow! ¡Wei! ¡Aquí soy infunable! ¡No, no! ¡Un paraguayo se ofendió! Es verdad Un respeto, soy paraguayo ¡Pero chicos, no ofendáis! Es de broma, ¿ok? Vale, estoy llegando ya, ¿eh? Voy por el nivel ese que es difícil Porque siempre me muero en el... Es broma, si es querer, no es broma ¡Tin, tin, tin! ¡Cahueta! ¡Mira que es alto, mira que es alto, gente! ¡Wooow! ¡Épico! Sí, sí, espérate, sí, sí, espera, espera Eh, tirad el móvil, eh, que si lo tiráis No vuelve a reapareceros el móvil ¡Es bueno! ¡Ey! ¡Ey! ¡Argustín no está abandonando! ¡Es verdad! ¡Corre, corre, corre, corre! Son 500 niveles, hay que pensar en eso Oye, esperadme ya Esperadme ya, que estoy en la parte que os quedáis atascados Estoy ahí ¡Hasta mañana, madre mía! ¡Cahueta, tírate fuera del mapa y mira adelante! Aquí dan mil niveles ¡Mira, mira! ¡Cahueta, motoneta! Queda como 400 niveles A ver, abrí el mapa, que podemos ver a Javi Voy por la pirámide marrón esa El mapa, la verdad, es que no sirve para nada Me cago en todo Tampoco, muy guiado ¡Bajaos de la moto! No se puede bajar de la moto ¡Ese cometa con la motoneta ¡Es más malo que una cometa! ¡Tío, no llego! ¿Qué? ¿He saltado boca abajo? Sí, sí ¿Qué? ¿Qué? ¡Mototrucazo! ¿Mototruca? Lo que me ha pasado, se me dé sus like, por favor Javi No Javi, ¿por qué toca el móvil? ¿Te creías que te ibas a respawnear más pronto? No, que le he dado sin querer, te lo juro Le he dado sin querer al R1 y luego le he dado a L2 Porque soy tontito Y ya está Vamos a hacer un reto ¿Quién suba esta carrera? ¿Los quién? ¿Los suscriptores? ¿Por qué? Porque en el vídeo del parque de atracciones dijiste al principio Dile el código al final del vídeo No había código ¡Ah! Es verdad ¡Lo siento! Yo dije que iba a poner el código en la descripción No lo puse Es por la adrenalina, suscriptores Me lo pasé tan bien en el parque de atracciones Que se me olvidó Lo siento En los comentarios todos los piden, ¿eh? Pero es que podéis encontrarnos, chicos Podéis encontrarlo muy fácil Nike, click, 3D Eh... Parque de atracciones Claro, está podido notar Después los pongo en los comentarios yo Eso Cabeta es nuestro moderador Sí, súper fácil Mira, hables el mapa Le das a resumen y ahí te lo pone Es un segundo señal, el código ¡Hombre, ya! ¡No queremos! Así se va, ¿eh? Tenemos que volver a los suscriptores más listos Suscriptores, no noten El mapa de este código es... Es que yo soy como un padre Yo no le quiero dar a mis hijos todo hecho A mis suscriptores Quiero que ellos mismos investiguen Blandifluz, así que cállate Vosotros decís... ¡Ey! Con ya tener la idea de... ¿Qué? Caboita, ven aquí Pero Caboita, ¿sigues avanzando en serio? Sí, tío, mirale Estoy aquí, estoy donde he muerto Estoy donde he muerto Parad, hombre Caboita, eres una rata, tío Mientras estamos esperando a Javi Ya estoy aquí Mira, todos los móviles tirados aquí ¡A FK! Estoy AFK ¡Hola! Blandifluz, si saltas esto 5 dólares ¿Me veis? ¡Truco, hermano! ¡Venga! Mira, mira, mira el cabeta ¿Dónde está? La rata Vale, vale Le huelen las patas Voy a banearlo ¡Tío! Me ha tirado Cuidado ¡Ayuda! Vale, vamos Por aquí Es el cabeta Que no tiene respeto Le vamos a aparecer Es una rata, tío Yo no sé cómo se frena la moto Alguien me lo puede decir Con el joystick Al bustino izquierdo Le das para atrás y frena Madre mía, madre mía No agarréis el móvil Es más peligroso que la muerte ¡Listo! Ya está, ya está ¡Uh, muy bien! ¡Qué asco! Javi me han empujado Y me han quitado la moto Perdón, perdón Vale ¿Qué ahora se mueve esto? Antes no se movía ¿Qué se movía? No se movía Es un efecto óptico ¡Ah! Me metí de lleno ¡Uy! Me pasé ¿Qué te he puesto nervioso? Mi presencia te intimida Hablando y flush Saltito Un poquito Seguimos, seguimos, cabrita Saltito Malo Vale, venga ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Qué fácil, de verdad! ¡Qué fácil el separar uno! Saltito, esperamos Saltito ¡Me cago en todo! ¡Tío, que no me empujes! ¡Que lo sopelán, gano, cara de tubo! ¡Eh! Saltito ¡Uy, este es difícil, eh! Saltito Mira, tío, me cago en todo ¡Me cago en todo! ¡Adiós, cabrita! Saltito Vamos por aquí Finuras ¡Ugh! Esto mata ¡Ah! ¡No! ¡Me paso! ¿Por qué tengo igual mal vaca? ¡Es que esto es conducción estrema, tío! Esos son los jackass A ver, cuidado Mira, mira lo que hago Para todos vosotros, suscriptores ¡Toma! ¡Uh! ¡No puede ser! ¡Cuidado con el hielo, que resbala! Vale, perfecto ¡Qué! ¿Qué es esto? ¡Qué bueno soy! Ah, vale ¡Ah, no me puedo parar! ¡Oh, finura! ¿Alguien se ha subido a la finura? ¡Me llego! ¿Qué es, Javi? ¡Meno mal! ¡Por fin! ¡Uy, que no he saltado! Arbustín, va de cabeza Hay que adelantarle, eh ¡Míralo! Aquí hay finuras, eh ¿Esto qué es, Arbustín? No, no, no No lo pillo, no lo pillo, no lo pillo Oye, oye, oye El premio es que te regalo la tienda de Halloween ¡Premio castigo! ¡Premio castigo! ¡El premio es que te regalo el esto! ¡Poma! ¡Poma, poma, 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 poma! ¡Albustín! ¡Estoy aquí, ratón! ¡Winchi, winchi, winchi! ¡Pero cómo llega, rata! ¡Que yo tengo que saltar! ¡La moto me la han trucao! ¡Es que mi moto es rosa, tío! ¡Pues no he llegado! ¡No he llegado! ¡La moto me la han trucao, tío! ¡Vamos! ¡Mue, hue! Tío ¡Ya está! ¿Por qué? ¡Porque me la han trucao! ¡Vamos! ¡Es que me giras muy rápido, tío! ¡Estamos dos! ¡Perfecto! ¡Esta moto no para, eh! ¡Es como un mini-turbo! ¡Javi, rata! ¡Ahora avanzo por hacerme eso! ¡Le digo un poquito y se va volando! ¡Mira cómo avanza la alustín! ¡Está escalando el monte Everest! ¡Monte simia! ¡El monte! ¡Eh, la meta! ¡La meta! ¡La meta! ¡La meta, corre! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Un segundo! ¡Le regaló la tienda el último! ¡Ah, me caí! ¡Buenísimo, arustín, loco, eh! ¡Fast time! ¡Derrapa, derrapa aquí! ¡Derrapa! ¡Javi, vamos a meterlo en la olla de la bruja! A ver... ¡Madre mía! ¡Cuidado, que ahí pone algo de reiniciar, eh! ¡A ver si vamos a reiniciar sin querer! ¡También es verdad, eh! ¡Hay que tener un poco de cuidado con eso! ¡Caobeta llega al tercero! ¡Vale! ¡El último a Blandy Flux! ¡Así que es el que le regala la tienda a Sergio! ¡El perdedor le regala la tienda al ganador! ¡Encima que tiene 8000 pavos! ¡El Blandy Flux! ¡Oh! 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 ¡No te crees que soy MrBeast! ¡Entonces si gano yo, no gano nada! ¡Entonces si gano yo, no gano nada! ¡No tiene sentido! ¡El perdedor le regala al ganador! ¡A que si suscriptores! ¡Decidmelo en los comentarios! ¡Bueno! ¡Habéis dicho! ¡Quién gane le regalo la tienda! ¡No pasa nada! ¡El baile de los plátanos! ¡Te tiro polvo! ¡Chau! ¡A ver! ¡Yo soy humilde! ¡El regalo irá destinado a nadie! ¡El regalo irá destinado a ti, hombre! ¡Sácale pavos al Blandy Flux! ¡Que tiene un montón! ¡Tiene 8000! ¡Que me queda atrapada, eh! ¡Blandy Flux, mira! ¡Ven, ven! ¡Acércate! ¡Cara a cara conmigo, chaval! ¡En el próximo Tycoon! ¡Ya vas a ver lo que va a pasar, chaval! ¡Sí, sí! ¡Tócame la guitarra! ¡Que yo te voy a tocar los pelanganos, chaval! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¿Cómo te has bajado? ¡Ah! ¡Qué grosso! ¡Estoy a matar! ¡Bueno, chavales! ¡Hasta aquí el vídeo! ¡Estad atentos porque voy a asesinar a Blandy Flux en el próximo vídeo! ¡Y nos vemos en la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!